Caminaré despacio por las aceras Y la ciudad entera cruzaré por ti Me quedaré dormido frente a la hoguera Que enciendes con tus besos solo para mí Y prometo ser tu amante fiel Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a dormir en tus ojos Con la condición de que me quieras luego Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a vivir en tu vida Enredado en tu amor Nadando entre tus dedos Me subiré a tus hombros como escalador Y borraré las nubes a este cielo de cartón Me quedaré dormido sobre tu pecho Y tu latido dulce será mi reloj Y prometo ser tu amante fiel Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a dormir en tus ojos Con la condición de que me quieras luego Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a vivir en tu vida Enredado en tu amor Nadando entre tus dedos Cuidaremos tu amor Cuidaré la pasión Cuidaré todo lo que intentemos los dos Todo lo que soñemos Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a dormir en tus ojos Con la condición de que me quieras luego Cuidaré cada segundo de tu corazón Me quedo a vivir en tu vida Enredado en tu amor Nadando entre tus dedos Cuidaré cada segundo de tu corazón Cuidaré cada segundo de tu corazón